Oscar Montes, candidato a la gobernación por Unidos del Departamento de Tarija. Bienvenido, Oscar Montes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo, Liliana? Saludos, aquí bien, bien. Yo puedo apostar quién va a recibir primero la vacuna. No, no, no. Ahora, la oficialidad es no, Oscar Montes. Con Liliana vamos a comparar carnet. Vamos a comparar carnet. ¿Cuál está en qué década? Bueno. Hay un carnet que ya es indefinido ahí, así que está facilito. No hay que hacer matemática, hay lo que dice indefinido. Lo dejaremos ahí, pero lo dejaremos, por favor. Bueno, no hablemos más porque no me conviene. Bueno, Negromontes, ¿cómo andas? Ya, a ver, dando vuelta a la página. En varios temas me imagino que ya estás. Bueno, ya nos dijiste que el martes entrabas a pleno a la campaña. Pero, bueno, con varios temas importantes que te queremos preguntar. Fuerte la repercusión, pero también dura la respuesta de la presidenta del tribunal sobre este tema de denuncias del trasvase, traslado de mucha gente de la Argentina a votar, sobre todo en las ciudades fronterizas. ¿No es cierto, Bermejo Yacuiva? Bueno, mira, es evidente. Aquello es totalmente conocido. Hay una enorme cantidad de videos. Yo creo que la presidenta, en vez de tomar o de emitir un veredicto, debería escuchar a las partes. Eso es lo que hace un juez imparcial. Si hay una denuncia, lo mínimo que ella tiene que hacer es mandar a una comisión que investigue, que averigüe, que saque testimonios, que recoja videos, fotos, y después, cuando tenga toda la información, se sigue emitiendo un criterio. Pero esta presidenta se lanza a emitir un criterio. Ella no solo es juez, sino es parte. Ha ocurrido con nosotros, cuando un ciudadano nos presentó una denuncia para inhabilitarnos, el juez que recayó, un juez de Yacuiva, devolvió la denuncia porque estaba mal planteada. La presidenta del tribunal electoral, en vez de devolver la denuncia al ciudadano denunciante, lo que hizo es ordenarle a su secretario de Cámara que él corrija la denuncia y la vuelve a enviar. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta jueza? Pero mira, Rodrigo, más allá de este ingreso de gente argentina que ha sido totalmente evidente, y eso lo conocemos, hay otros hechos irregulares que están saliendo a la luz. Y nos preocupa, nos preocupa seriamente porque las condiciones en que se están desarrollando estas elecciones no son ya transparentes, no son normales. Hay muchos casos, nosotros pensábamos que era aquí en Tarija, por negligencia de algunos jurados electorales que tuvieron que habilitar entre la gente que llegaba para votar a la mesa, tuvieron que improvisar jurados electorales. En más de 40 mesas nos tocó a nosotros ser actores principales para habilitar jurados porque sencillamente los jurados no había. Esa es otra irregularidad. En Dorviní, que es un poblado que está allá a la orilla del río Pilcomayo, en el Gran Chaco, resulta de que los jurados abandonaron el recinto y se quedaron las ámporas ahí, de todo el recinto electoral. Nuestros delegados estuvieron hasta cerca de las 4 o 5 de la mañana, no sabían qué hacer, le echaron llave a la escuela y se fueron porque ellos no eran custodios de las ámporas. Bueno, al día siguiente cuando vinieron no habían las ámporas. Entonces no se sabe quién trajo esas ámporas de Dorviní hacia Tarija, porque los jurados electorales desaparecieron, no había nadie. Entonces son cosas muy, muy curiosas. La última nota que tenemos es el recinto final de Junchará, que lo estuve mirando ayer, y resulta de que nos hicieron volar más de 100 papeletas para gobernador. Me imagino que eran para nosotros y nos las hicieron volar. Ahora, sencillamente, si tú miras el reporte de Junchará, vas a ver de que por darte un número X, hay 400 boletas contabilizadas para alcalde y hay 300 para gobernador. Entonces, ¿qué pasó? O sea, 100 personas perdieron la boleta mientras se trasladaban de la mesa al cuarto oscuro y de cuarto oscuro de nuevo a depositar la mesa. O sea, las boletas van pares, van casatas, te entregan las dos boletas al mismo tiempo delante de todo el mundo. No puede haber menos para una cosa y más para la otra. Exacto. Entonces, pero tú fíjate, el reporte oficial que ya sacó ayer el Tribunal Electoral de Tarija consigna más de 100 votos menos para gobernador que para alcalde. Entonces, mira, ya son hechos muy, muy evidentes y la presidenta, en vez de salir a defender, creo que tiene que investigar un poco lo que está pasando. No sé qué magnitud tiene, pero nos llamó la atención, lo publicó el periódico El País, el hecho de que, por ejemplo, Cristian Osvaldo Mariscal, que no vota desde hace años por razones obvias, estuviera habilitado, ¿no? Sí, no, y debe haber muchos más casos, Rodrigo. Mira, nosotros estamos muy, muy preocupados porque así no se puede jugar. O sea, el MAS ya nos ha dado lecciones de que hace trampa en las elecciones. Ha pasado ya con la elección del año 2019 que la tuvieron que anular toda la elección porque había trampa del MAS. Al parecer aquí en Tarija está volviendo a haber trampa porque todas las impuestas indicaban un resultado y al final cuando viene la corte te da otro resultado totalmente diferente. En el caso nuestro, nuestro cómputo de votos, dos organizaciones nacionales que hacen encuestas nos dan por ganadores. Pero curiosamente el candidato de MAS está diciendo que él ganó. Entonces, claro, ahora empiezan a aparecer estas ánforas que fueron trasladadas por fantasmas. Otros donde te quitan los votos así de manera sencilla. Entonces, tenemos dudas. No me dicen que de aquí en dos días aparezcamos perdiendo nosotros la elección, Rodrigo. Entonces, mira, estamos muy preocupados porque esto no se puede continuar. O sea, no podemos ir a enfrentar una segunda vuelta en estas condiciones con un árbitro que está totalmente parcializado. Aquí ya se juega la democracia, se juega el futuro de Tarija. Por lo tanto, nosotros como unidos hemos tomado la decisión de convocar a todas las fuerzas políticas que formamos el bloque democrático para poder hacer una análisis a profundidad de esto y exigir, mínimamente exigir, que nos des respuestas a la enorme cantidad de denuncias que se han hecho. El Chaco está pidiendo que se anulen las elecciones. Antes de pasar al tema de las otras fuerzas, del bloque democrático, los otros grupos. A ver, yo digo lo siguiente simplemente para acabar este tema. Nosotros mostramos en los pasados días antes de la elección, no por las elecciones, sino por el famoso accidente del Gomón, no sé si te acuerdas, donde han muerto cinco o seis personas, pero mostramos la capacidad instalada que hay para pasar a gente. Es un montón, peligrosa, pero hay. Le veíamos la cantidad de gomones y de lanchas, ¿no es cierto?, que se utilizan para pasar seguramente mercadería, gente, contrabando. Bueno, no hay un dato exacto, pero preguntábamos a nuestro corresponsal, a la gente de Bermejo que nos ve, siempre recibimos mensajes de Bermejo, cuál la magnitud de la gente, un número, un rango de gente que podría cruzar el argentino. Ellos nos decían mil, mil quinientas personas. Estás hablando de, obviamente, si fuera cierto, un número significativo. ¿No se podrá hacer un control dos, tres días antes, o sea, un control realmente en la ribera del río para que eso no ocurra? Bueno, en Bermejo es facilísimo controlar. El pueblo de Bermejo salió a la orilla del río para impedir, y al frente se veía una mancha urbana que pretendía cruzar. La fotografía, Rodrigo, que salía de ese señor que estaba ahogado ya, con la cabeza sumergida dentro del agua, y al lado tenía una bolsa verde, no sé si la lograste ver, es una fotografía real. O sea, eso ocurrió el día viernes, dos días antes de la elección, cuando un ciudadano argentino estaba cruzando con su bolsita y venía caminando por el río y de repente empezó a cruzar delante de todo el mundo. Y después se perdió porque el agua lo empezó a arrastrar por allá y, claro, al día siguiente, el sábado, ya lo encontraron muerto aguas abajo. Eso no intervino la policía, no intervino la fiscalía, nadie. O sea, como el claro era argentino, seguramente no han devuelto rápido el cuerpo a la banda y se lo llevaron para el otro lado porque no figura en los necrológicos bolivianos. Pero es real, eso me lo dijeron hoy en la mañana la gente del candidato Pepe Gutiérrez que estuvo visitándonos hoy en la mañana, tuvimos una linda reunión con ellos y ahí ellos certificaron de que dicen, yo lo vi. O sea, yo lo vi empezando a cruzar al hombre y cuando dijeron que hay un cadáver, yo fui y reconocí al hombre y lo reconocí también por la bolsa y la vestimenta que llevaba. Entonces, es real. O sea, son hechos que han ocurrido. Mil quinientas personas. El candidato alcalde del MAS ganó por quinientos votos, Rodrigo. Entonces, está claro de que él muere el candidato. Y en las encuestas él no aparecía como primer candidato. Aparecía el de Unidos. Franz Gutiérrez aparecía con una preferencia muy alta. Segundo estaba Pepe Gutiérrez, que evidentemente salió tercero después. Y el del MAS, que estaba tercero, acaba siendo primero. Y casualmente, claro, al nuestro le gana por quinientos votos. A Pepe le gana por un poco más de mil votos. Por lo tanto, las cifras cuadran. O sea, aquí ha habido fraude. O sea, ha habido un hecho fraudalento. Ha habido cohecho electoral. Porque esa gente no viene por espíritu democrático a votar. O sea, viene porque los traen, los conducen, les dan alojamiento, les dan comida. Y seguramente les deben dar algún recurso económico. Como ha salido publicado en esos videos que salen en Orán, precisamente. Donde un dirigente de un partido kirchnerista está convocando a la ciudadanía a que vengan. ¿Y qué les va a decir? ¿Dónde les toca votar? Mira, nosotros nunca tuvimos acceso al padrón electoral de Tarija. No nos lo dieron, simplemente. Y un ciudadano argentino allá en Orán lo tiene el padrón. Y él sabe dónde vota cada ciudadano. Entonces, está claro que el tribunal electoral, más allá de salir a decir, no, no hay nada, aquí todo está bien. Lo que tiene que hacer mínimamente es investigar. Por lo contrario, las condiciones en que vamos a ir a enfrentar la próxima elección son totalmente desfavorables para nosotros. Así que, es triste, es triste lo que está pasando porque se juega la democracia, se juega el futuro del departamento de Tarija, Rodrigo Liliana. Otro de los temas que me pregunto y que seguramente también nuestros amigos televidentes se están preguntando es cómo están haciendo, qué avances hay con temas de alianzas ya para esta segunda vuelta. Nosotros hemos tomado contacto ya con todas las fuerzas políticas que formamos en el bloque democrático y la preocupación ahorita no es tanto ir a la segunda vuelta, sino la preocupación es la forma en que el movimiento socialismo ha obtenido estos resultados, la forma en que está en estos momentos visitando a líderes, visitando instituciones, ofreciendo dinero. Está ofreciendo dinero a diestra y siniestra. Y eso es cohecho electoral. Por lo tanto, estamos preocupados de eso. O sea, las condiciones son totalmente desfavorosas y estamos planteando para este fin de semana una reunión donde podamos estar todas las fuerzas democráticas para poder asumir una posición, ojalá en conjunto, primero en defensa de la democracia, en defensa de Tarija, y después ya veremos qué es lo que hacemos con el tema de la segunda vuelta. Pero ir a segunda vuelta en estas condiciones, cuando no tienes seguridad, no tienes transparencia, no tienes un árbitro imparcial, donde se nota que la presidenta del Tribunal Electoral está absolutamente parcializada, donde el propio Tribunal Electoral te está dando informes oficiales que no coinciden con la realidad. Además, que no debería emitirlo. ¿Cómo es posible que haya más votos para alcalde que para el gobernador? Se supone que la gente que ha ido a votar es exactamente el mismo. Puede haber más votos blancos, pero no puede haber diferencia de papeletas. Entonces, ese tipo de errores son muy gruesos y no los podemos dejar pasar por alto. Y ocurre justamente allá, en esos municipios lejanos. Norvinía, allá a la orilla, el Pico Mayo, cerca del Paraguay, y un Charaya al fondo. Recordemos que a nosotros nos burlaron un diputado uninominal en el año 2014, cuando llevábamos ganando 1.200 votos, faltaban seis mesas, y no había forma matemática de que nos ganen. Ya nuestro candidato se había ido a hacer el traje de Tarija a la Paz, porque no había, matemáticamente, forma que nos ganen. Y resulta que llega el conteo de una mesa, faltando seis, dice 1.400 votos para el MAS. Todos nos reímos, pues, y yo, no, que es broma. Y dijeron, ah, no, no, si hay un error muy grueso. Bueno, suspendemos la elección, hagan sus reclamos. Al día siguiente se le inició la sesión, leyeron las seis actas que faltaban, ganó el candidato del MAS y le dijo, oye, los 1.400 votos, reclamen a la paz. Bueno, hemos reclamado a la paz. Hasta el día de hoy no nos ha contestado la ciudad de la paz. Entonces, no se puede permitir eso. Ya es una larga edad de actitudes tramposas que lleva adelante el movimiento socialismo. Y esta vez ellos van a hacer de todo para ganar la hegemonía política del departamento. Ya tienen el gobierno nacional, tienen el gobierno regional del Chaco. Han ganado mañosamente la mayoría de las alcaldías de Tarija. Si gana la gobernación, vamos a tener una hegemonía masista aquí en Tarija. entregar el departamento, entregar la autonomía a un partido que nos ha hecho tanto daño. O sea, no podemos permitir eso. Así que, si nos ganan en mesa, limpiamente, bienvenido, bien ganado, no hay nada que decir. Pero no podemos permitir que nos ganen de manera tramposa, con maña. Eso no está bien. Si hay, si la democracia es precisamente para que el pueblo decida. Pero si van a introducir factores externos, como traernos ciudadanos de otros países a que vengan a votar. Si la Corte Electoral, los que hacen la computación ahí, están trampeándonos los votos. Si además están pagando los votos, están ofreciendo platos. Eso no es democracia. Eso está mal. Por lo tanto, vamos a hacer nosotros una invitación a todas las organizaciones políticas que forman el bloque democrático. Y este fin de semana vamos a analizar a profundidad este tema. Porque en estas condiciones, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué te vas a prestar a un simulacro? Si es que la presidenta del Tribunal Electoral ya sabe quién es el que va a ganar. Si es que los que manejan las computadoras son los que te deciden quién gana. Entonces, son condiciones muy, muy duras, muy difíciles. Y bueno, lo analizaremos, Rodrigo Liliana, pero la verdad es que es triste. Nosotros, a esta altura de nuestra democracia, deberíamos estar festejando la fiesta de democracia. Democrática. Pero no, todo el país está... Para esta reunión que estás convocando, ¿has hablado con la gente de todos? Vamos a hablar con... Sí, hemos hablado con algunos representantes, no con Adrián Bolívar, porque sabemos que está todavía delicado. Sin embargo, hemos hablado con otra gente de todos, hemos hablado con Comunidad Ciudadana, hemos hablado con el FRIM, hemos hablado con el Movimiento Tercer Sistema, hemos hablado con los candidatos que han estado en casi todo el departamento. Esta tarde voy a empezar a hablar con los candidatos a gobernador. Ya tuve una reunión con uno de ellos hoy. Voy a hablar con absolutamente todos, de manera de que el fin de semana nos podamos reunir, hacer un análisis y escucharnos entre todos para ver qué es lo que vamos a hacer. No podemos pasar por... ¿Crees que haya... ¿Crees que haya la posibilidad de un acuerdo con todos, por ejemplo? Mira, aquí lo que se juega es la democracia tarijeña, se juega la autonomía, se juega nuestras luchas, nuestras reivindicaciones. Yo creo que por encima de las pretensiones individuales que tengamos, por encima de las pretensiones partidarias que tengamos, aquí hay un interés común que es tarija. Aquí ya no se trata solo de vencer la crisis económica, ya no se trata solo de ir a cumplir con nuestro deber, sino que se trata de defender la democracia en tarija. O sea que me imagino que hay un tema que es mucho más importante que todas nuestras aspiraciones personales, políticas. Por lo tanto, vamos a hablar de ese tema y me imagino que si hay una causa común es muy probable que se facilite cualquier tipo de acuerdo a fin de evitarle daños a la democracia y evitarle daños a la tarija. Oscar, no sé si tuviste la oportunidad de ver una entrevista que nosotros realizamos al presidente del Consejo Municipal, Valmore Donoso, donde él también le preguntamos con respecto a esta segunda vuelta y estas dos candidaturas. Él manifestaba volver a lo de antes, ese no, volver a lo mismo, no, y por lo tanto estamos manejando una posibilidad, bueno, él lo decía en forma personal, pero que también lo iban a ver ya en los próximos días para tener la voz oficial de apoyar tal vez la candidatura de Álvaro Ruiz. no sé si tienes algún comentario y esta entrevista fue muy polémica y seguramente levantaba mucho polvo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que decir por respecto a esta posición del actual presidente del Consejo Municipal? Bueno, en todo caso es una posición personal porque él no representa ninguna fuerza política, ni tiene una base social, ni tiene una estructura partidaria, o sea, no tiene nada, es una persona sola. Nosotros lo llevamos, lo llevamos a él como candidato, eligió por nuestra sigla, nos traicionó a los dos días, por lo tanto, tiene sin cuidado un hombre que vela sus propios intereses y seguramente algún incentivo debe tener, ¿no? para poder ir allá, pero de ideología de ese hombre no espero, no espero nada, no espero línea de conducta, no espero, ¿no? Por lo tanto, no vale la pena hacer comentario, pero él no representa ninguna fuerza política, por lo tanto, tampoco va a ser invitado a este evento que vamos a llevar este fin de semana. Bueno, vamos a estar atentos, Oscar Montes, vamos a estar atentos a los resultados de este encuentro de fuerzas políticas que nos estás anunciando y no, no, a ver cómo se encaran estos temas que ha señalado y, bueno, en definitiva la segunda vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros, Negro Montes. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo, un saludo a los dos, y avísamos una después. No, no, te vamos a mostrar los carnets.